¿Es en serio? Mejor, no te hablo, estoy furiosa contigo Uy, ¿de verdad? Voy a devorar a esta cosa Sabe a flores Entiendo Esta cosita ahora es un lobo, amigos Ahora voy a enseñarle a dar vueltas Sí Justo antes de echarse Adoro enseñar eso Toma al bebé, vámonos Se preguntarán como una cigüeña, una niña Y un bebé terminaron en esta situación Dejen de regresar al principio de la historia Junior, ¿sabes por qué construí una oficina de vidrio? Aunque las aves no puedan verlo No tengo idea Por poder Dejaré a los bebés para dedicarme a la entrega de paquetes Los nuevos teléfonos Genial, genial El lunes todo será tuyo A menos que haya una catástrofe ¿Huerba, Natulip? Junior Ay, con Tulip Basta, cuerpo no me afecta Son una codorniz Un emu y un pollo No vuelan Pero siempre quisimos volar Esto será lo máximo ¿Tulip? ¿Qué fue eso? ¿Eres un bebé? Las cigüeñas ya no entregan bebés Si este bebé encuentra a su familia Tal vez yo encuentre a la mía Hallarás a tu familia ¿Lo crees? Estoy seguro Esto es una locura Estamos entregando a un bebé Si alguien se entera de esto Estoy muerto Talco Talco para bebé ¿Has visto a una pelirroja Y a una cigüeña? No sé de lo que estás hablando Del otro día Día dos Con esa descripción No, no voy a ser tu amigo Lo siento Sentí cierta vibra Vamos a destruir todo el techo Reemplacemos la chimenea por un tobogán Para cuando la cigüeña traiga a mi hermanito Lo que él diga Papás divertidos, mamás, ¿no? ¡Chócala! ¡También somos divertidas! Suelten a ese bebé ¿Estás enamorado? Estoy enamorado ¿Y tú? Sí, estoy enamorado De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo ¡Suscríbete al canal!